¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de un vídeo de primeras impresiones. Estamos en un roguelike... no, ya no es un roguelike, ¿vale? Estamos en un juego de aventuras, plataformeo, rol de acción, en mundo abierto, en mazmorreo, o sea, está guay. Se llama Kaku, The Ancient Shield, ¿vale? El seyón sestral. Pinta muy lindo, somos una especie de... ¿Cavernícola? ¿Tarsan? No sé, somos un niño, ¿vale? No sé muy bien el que va al juego, vamos a jugarlo, pero sé que se ve lindo, vamos a darle. Ha salido hace un par de días, tiene unas críticas razonables en Steam, algunas por bugs y cosas así, pero bueno, supongo que es normal, ¿no? Juegos de este estilo. Dificultad, normal, fácil... La aventura es una vieja conocida para ti, puedo ver la determinación en tus ojos. Tu deseo de desafiar los límites es impresionante, pero si aceptas un consejo, cuidado por donde pisas. Las películas estándar, si queremos valorar primero qué ofrece esto. ¡Kaku! ¡Kaku! Totalmente en español, ¿vale? Bueno, no sé si tendrá voces, pero al menos los textos, todos. Está lindo, ¿eh? Hermano, ¿no tienes frío? Te tendría a los cojones como canicas, así. Sí. Lo persiga a cuatro patas, ¿eh? No sé si lo está persiguiendo o es que está corriendo con él, ¿sabes? No te lo vas a comer, ¿no? Ah, igual es la cría del otro. Qué lindo. Se ha chinado. Cuidado. Vale, gente, corran, ¿eh? Un poco alto. Estaba igual que te pusieran aquí a jugar, ¿no? Que empiezas así, corriendo. El juego está muy bien, coño. Las animaciones, al menos en la cinemática, están guapísimas. Salir del estado de estancamiento. Mantenga presionado. El fuego, killing... Ya no veremos esas cositas. ¡Eres tú, bastardo! Habla en su idioma, ¿no? Casi me arranca los dientes. La última vez me pisaste. Esta vez caíste en el cielo y me prendaste contra un pozo. Para ya de reírte. ¿Estás bien? Lo siento mucho. Claro que no, tengo que alejarme de ti. Todo es que andas cerca y me pasa algo malo. Alejate y no me sigas. ¡Kaku! ¿Dónde está mi arma? El boomerang, ¿no? Bueno, aquí está. Esa no es. Ah, pues bueno. Mira, full Zelda, ¿no? Somos Link. ¡Uh! Bosque de cedros. Vale, lindo esto, ¿eh? Minimapa. ¿Dónde está el minimapa? ¡Ajá! Y podemos tener cosas blindadas ahí. ¿Puedo correr? ¿Vale? Salto, doble salto. Un dash. Perdón, un roll. ¿Misiono algo? Anciano, por favor, no te fases conmigo. Lo siento. No acepto disculpas que no sean sinceras. ¡Largo! Tiene hambre, ¿no? Este viejo está en raro hasta que abre conmigo. ¿Y a quién le está rugiendo el estómago? El anciano está hambriento. Será mejor que vaya al bosque de nieve y encuentre algo de comer. Tal vez me perdone cuando tenga el estómago lleno. Vale, supuestamente es un mundo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cierta libertad, ¿no? De exploración. Tutorial, ¿vale? Ajustes, sistema. A ver, sistema. Vale. Un arma pocha, la verdad. Lo que no tienen estadísticas. Ah, sí. Cuerpo, cuerpo 20. Pero no pone el arma cuánto daño hace. Ok. Voy a explorar, ¿vale? ¿Qué es esto? Ni idea. Apacivo al anciano. Recoge champiñones y killing de fuego. ¿Esto es killing de fuego? Fuego killing. Vale, es raro. Hay que pulsar el joystick derecho para recoger las cosas. ¿Podemos ver el mapa? O sea, ¿podemos ampliarlo o no? Mineral. Vale, mira. Tenemos cierta libertad, parece. De ir por donde nos cante el culo. Me caigo. Ah, pero son muy cute, loco. No quiero matarlos. Ah, vale. El ataque fuerte es un stun. Coño. Pelo. Ok. Recoge, recoge, recoge. Me han puesto fino, ¿eh? Vale, aquí. Igual hay como secretitos o cosas, ¿eh? Más fuego killing de este. Habilidades. No tengo, ¿no? Cañón no sé qué. Aliento no sé qué. Porque le dicen las habilidades ya. Habilidades definitivas del arma. Escudo definitivo. Ta, ta, ta. No sé qué. Bloqueo, acción ancestral. Fog killing. Vale. Fijar objetivo. Esquivar, correr. Vale, podemos fijar objetivo entonces. Stunt. Facilito, ¿no? ¿Esto qué es? Estos son los champiñones, ¿verdad? Sí. Entregar la comida. Ya está. ¿Qué hay? Tesoritos. Madera. Escúchame, llévate esas gemas, ¿no? No las dejes ahí. ¿No es un camino secreto esto? No lo parece. Vale, pues ya estaría, ¿no? Falta musiquita, ¿verdad? De fondo. Creo que la hay, pero se escucha muy bajito. Volvemos. Me gustaría poder ampliar el minimapa, ¿eh? Ah, que tengo resistencia. Vale, tengo una barra de resistencia. Mira, por aquí no hemos ido. Esto es gloria divina de la nitidez. No sé lo que es. Supongo que todas estas cosas ya no explicarán para qué es, ¿vale? Me gusta, tío. Te han soltado aquí. Te han dicho que hagas algo, pero no te han guiado. Eso está bonito. Vale. ¿Qué pasa, viejo? ¿Comida? Hay una estela de cocina debajo del lado derecho de la cornisa. Toma tus ingredientes y cocina algo. Los ingredientes tienen los mejores efectos cuando se cocinan. También puedes mejorar tus habilidades culinarias. Venga, vale, intentaré. ¿Dónde? Ah, vale, aquí. Cocinar. Vale, ¿qué es esto? Tengo cero, tengo cero, tengo cero. Ah, pero de esto puedo. Me pide fuego killing nada más. ¿Y esto? Champiñones. De esto no puedo. Y de esto no puedo. A ver, haz uno. Actualización de cocina. ¿Me hace falta todo esto para mejorarlo o algo? Salud más 225. Cada 10 segundos. Resistencia más 100. Vale, ok. Son pequeños bufos, ¿no? Ajá. Accesos rápidos. Ok. Y acceso rápido a ello con el pad. Vale, está bien. Nada mal, tienes madre cocinero. No te lo comas tú, dejas un poco para mí. Por casualidad, ¿no habrás estado al otro lado del rivalado? Hay un cofre extraño al final del camino. ¿Un cofre? También encontré las huellas de las bestias de la nieve, pero soy demasiado viejo como para enfrentarme a ellas. Vale, iré yo. Me gusta tu determinación, niño. Vamos a pelar por aquí, ¿no? Mira, hay un camino por acá. Sí, sí, por acá. Mira, hay un camino. Este cuánto silencio, hermano. Una musiquilla de fondo, ¿no? Ostias. ¿Qué es lo verde? ¿La barra verde que le sale? Toma, stun. ¡Ah, de locos! Por aquí no hay nada, parece. Ah, ni nada. Me han baiteado, tú. Salto. ¡Ajá! Si lo golpeo, ¿lo recojo también? Sí, vale. Golpeando recojo las cosas también, eso está bien. ¿Y por aquí? Espérate, hay como un camino oculto allí, mira. O de por ahí vengo. No, por ahí vengo, soy gilipollas. Soy bobín. Vale, entiendo que por aquí no me mato porque no es una... Vale, ok. ¿Habrá voces en este juego? Yo espero que sí. Ajá, el río helado, ¿no? Lo que por ahora no nos han planteado ningún... Quiero decir, no sé de qué va el juego, cuál es la historia, quién es el enemigo, ¿sabes? ¿No puedo subir? ¿En serio? Ahora. No sabemos nada, ¿no? Al menos no ha pasado nada todavía. Peñita. Te meto un stun y te abro el cráneo. Te meto un stun y te abro el cráneo. Te meto un stun y te abro el cráneo. Un stun y muerto. Vale, tampoco tengo que recogerlo todo, ¿no? O sea, estoy aquí cultivando y cultivando y cultivando, tío. Vale. Eso es lo que hay que recoger. ¿Por qué arriba? ¿A dónde lleva este camino? Tú lo sabrás. No puedo creer que hay una bestia de nieve aquí. Debe haber algo especial cerca. Estos engendros son duros de pelar. Necesitamos noquearlos para derrotarlos completamente. Te meto un stun. ¡Coño! Testuneo. Vale. No me parece muy difícil el juego, ¿eh? Parece como para... Para el niño pequeño. Pero está lindo, ¿eh? A ver. ¿Qué me ha dado? ¡Tirachín has gastado! ¿Cómo el equipo? ¡Infinito! Bueno, igual el viejo nos enseña a utilizarlo. Vale, por ahí abajo me mataría. Si me tiro. Perdón. Que quiero recoger todo, tío. ¡Hermano! Joder con la hitbox, ¿eh? Del terreno. Hay obstáculos en todos lados. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Por aquí? Nada, ¿no? Me mato si me tiro. ¿Y por aquí? ¡Ajá! Por aquí hay algo. Aparte de champiñones, quizás. Noop. Creo que no hay nada más en ningún lado. Hemos explorado esta zona llantera. ¡Cacú! Sí. Esto ha explorado ya. ¡Olé! ¿Qué me cuentas, viejo? ¿Lo conseguiste? Impresionante. Encontré esto. Interesante. Tira china. Puedes usarlo para golpear varios objetivos desde lejos. Con la piel de un dragón y los colmillos de jabalí que encontraste, podría intentar hacerle un apaño. Toca ajustar el cuero. El marco necesita refuerzo. Menudo bradarte. Vale. A ver si das al cristal de ahí arriba. Aguanta respiración. Piensa que tus ojos y tu mano son uno y darás en el blanco. Vale. ¿Con qué botón? Fácil. Ah, fácil. Se apunta muy bien, eh. El juego tiene un cumplay muy bueno. Cumplay. Un cumplay. ¡Qué bonito es, tío! ¡Qué bonito es, tío! Es súper bonito. O sea, el gameplay está bastante bien. Me olvidé de correr aquí. O sea, por aquí arriba parece que hay un camino. ¿Lo veis? Ah, ¿qué es por aquí? ¿Se viene boss? Uy, se viene boss fight, eh. Esto es arena de batalla, de boss. Vamos a recoger toda la mierda. Tengo... Es infinito el tirachinas. Parece que sí, ¿no? Una niebla de como la del Darsoul, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estás esperando? ¡Pabila! Vale, a ver. El cedito ha ido hacia la caverna. Vayamos tras él. Espera, esa caverna parece el territorio del jabalí real. El cedito debe ir en su busca. Es el mandamás de este lugar y todas las criaturas están bajo su protección. Nadie se mete en los asuntos del jabalí real y yo casi que prefiero evitar problemas. Venga, gallina. Insolente. ¿No entiendes la magnitud de la situación? Cállate, bobo. Es un cagado. Ah, es un cambio de zona, sin más, ¿no? Muy a los viejas generaciones. Para cambiar de zona entras como en una especie de portal. Está rinconado. Pobrecito, no lo maten. Bueno, se lo va a romper. Vayamos tras ellos. Cueva. Uh, un yungle. ¿Aquí podemos mejorar las armas? ¿Puede ser? Vale, esta pared parece que se puede romper, ¿eh? Me hace falta algo mejor. ¿Esto, quizá? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Déjame ver. Podría usarse para grabar algo. Tiene marcado ubicación de algo importante, pero no estoy seguro de dónde está. Parece que es solo una página. Llévate y comprueba si puedes encontrar más. Vale. Residuos dorados. Ahora el menú voy a hacer la interfaz de historia para leer el libro. A ver. Espera. Voy a quitarme todos los tutoriales estos que me dan... ¿Cómo? Joder, macho. Ajá. Ajá. Historia. Libro de pompón. No tengo nada. No hay nada aquí. Capítulo 1, no sé qué. Capítulo 4, 7. No hay nada. Me han baiteado. Ahora que la verdad es colapsado. Parece que nuestra aventura ha llegado a su fin. Eh, yo quiero encontrarlo. Debe de haber algún modo. Capítulo 5, que muchacho tan aventurero. Cómo he hecho de menos los viejos tiempos. Con tu poder deberías ser capaz de romper el muro de piedra que hay delante. Acabas de conseguir algunos cristales, ¿verdad? Voy a forjarnos en la estela allí. Vale. Ajá. Búsquen en la oscuridad. ¡Cacú! ¿Quién decía eso? ¡Ah! Los cultistas de la ley de Spire. ¡Cacú! Eh... Me sube la defensa. Me sube el daño. Hostia, es de 20 a 50. Cristales azules, cristales azules. No sé qué. Tampoco tengo de esto. Voy a estar ya. ¡Me he mejorado el puto palo! Eh, pega ahora como con otra estela, ¿no? A verlo. Es más sólido. Es distinto. Estela de forja. Usa poderes. Voy a romper el muro. Vale. ¡Dios! ¡Estoy roto! Está lindo el juego. Pinturas rupestres, dice. ¿Esto se puede romper? ¿Este cristal? No. No estoy haciendo mucho caso a lo que está diciendo el viejo, ¿eh? Le estoy ignorando fuertemente al anciano. Ajá, a ver. Dice que los pompón fueron bendecidos por Saga con una no sé qué. ¡Vaya Stunlock! No puede ni moverse, tú. ¿Qué me das? Madera, pelo y no sé qué. Vale, es fácil. Ah, que no es por aquí. Uf, se mueve rápido si va saltando, ¿eh? Sí, la estamina se va al carajo. Espérate, viejo. Que aquí hay cosas. Esto es para mejorar las armas y demás. ¿Un puzzle? ¿Ves las dos plataformas en el suelo? Para activar las dos personas deben estar juntas. Vale. Yo en una y tú en otra, ¿no? ¡Pabila, coño! Tal como creía, un tirachinas. Vale, ¿a qué le doy a esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? Qué fácil, ¿no? A ver si me he dejado algo. No lo sé. ¡Cacú! No hay caída de balas, ¿no? A ver. Joder. A ver si le puedo dar a eso. No hay caída de balas, tío. A ver, joder. Es un juego de aventura para niños, tío. ¿Qué física va a haber? ¿Qué quiero? ¿El Counter Strike yo aquí o qué? Vale. Mira. Atentos, ¿eh? ¿Le metes un Stunt? Veamos. Pide la Sagrada Habilidad. Mineral, pelo, espíritu de cristal. Eso es nuevo, creo, ¿eh? Estoy haciendo un montón de cosas. A ver, puedo darle esto. A ver. Eh, gente, el juego es lindo, ¿no? Opinión del juego es bonito. Hay un pilar de guardado. Es muy útil. ¿Un pilar de guardado? Debete guardar el progreso del juego y curar heridas. ¿Quieres probarlo ahora, muchacho? Dale. ¿Qué más hay por allí? ¿Ese es el jabalí? Gente, bonito, ¿no? Lo único que las hojas no se mueven. Ah, sí, sí se mueven. ¡Qué bonito! Estás de suerte, ¿por qué? ¿Podemos romper esto? No. Hay una tienda, ¿eh? Una tienda de campaña ahí. Vale, ¿y esto? ¿Hacia dónde? Ahí. Que no era hacia izquierda. Había que darle hacia arriba. Raro. ¿Y esto? Interactuar. ¿Dónde está el mango del cabrestante? Pues lo sabrás, ¿no? Uh, hace falta realmente. Si me caigo al agua, ¿qué pasa? O sea, no me creo que no sepa nadar, ¿eh? Te prometo que no me creo que no sepa nadar. No te creo que no sepa nadar. ¿Qué hay allí, loco? Igual es una habilidad nueva, ¿eh? Voy a pillar esto otra vez. Con un porrito en la mano, yo me lo lío. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? No lo sé. ¿Ves las vallas de madera junto al camino? Es un campamento de los... Pompom. Voy a echar un vistazo. Ok. Y el campamento de los pompón. Pero no hay nadie, ¿no? Uh, hay una manija adentro, tal vez. Vale, ¿y cómo subo? Encuentro una forma de entrar. Ajá. ¿Puedes subir, hijo? Vamos a ver, hijo. Vamos a ver. ¿Eres bobo? Ahí está. No, bobo soy yo. Ahí está. Ahí hay algo, ¿eh? No, ¿por qué no es? Ah, simplemente puedo saltar aquí. Ya está. Ajá. Me apunto. Veamos qué tenemos por aquí. Ah, para cocinar. No, sin más. ¿Puedo hacer algo de esto? No. Voy a hacer otro de estos. ¿Sabes? Sí, sí, más. ¡Dámelo! Palo de punta de piedra. No esperaba que hubiera tantos tesoros escondidos en el campamento de pompón. Este manco podría venirme como que ni pintado. Vale, puede ser útil. Para que es el cristal rojo. Herramientas en la mesa. Tal vez pueda hacer algo con ellas. A ver. Mesa de creación de munición. Munición voltaica. Inflicta daño al objetivo. Al aprender la habilidad correspondiente se añade los efectos de parrisis y dispersión. ¿Y esto? Puede ser todo, ¿no? Parece. Ah, me faltó uno de estos. Parece realmente poderoso. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Quién dijo que apuñalases... ¿Cómo? Que apuñalases al jabalí, ponía. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo en nuestro campamento? Soy lo que está haciendo en el jabalí real. Parece que no ha ido bien, ¿eh? ¿Estás riendo de nosotros? ¡Mata! ¡Epa! Esto es como un boss, ¿eh? Ahí va. ¡Muerto! ¡Muerto! Vale. ¡Qué paliza! Usa munición para derrotarlo. A ver. Ah, vale, vale. Hostia, ¿cómo me curo? Así. Ok. La que le he dado, ¿no? ¡Muerto! ¡Ah, me lo he marcado! Hostia, me ha pegado una paliza. Este era el primer boss, realmente. Ok. O sea, yo hago así y me sale la munición. Ok. ¿Cómo ha llegado este día el anciano? Puede que sea viejo, pero no estúpido. O sea, que el estúpido soy yo. O eres tú por no haberme dicho cómo cruzar. No sé. Con un porrito en la mano, yo me lo lío. ¡Joder! ¿Por qué? Parece profundo y no sé nadar. ¿Qué hago? ¿Ves la estela de allí? ¿Por qué no le das una oportunidad, muchacho? Vale. Impulso aéreo. A ver. Un dash en el aire o algo. O sea, que todo esto ha sido inútil, ¿no? Coño de la madre. Vale, tenemos 411 puntos. Multitajo completado, completado. ¿Qué coño quiere que haga? Impulso aéreo. Ok. ¿Y esta? Ataque con un escudo mejorado. Defensa del escudo. Cuñalada, veloz. Qué guapa. Multitajo mejorado. Cuesta mucho. ¡Pum! Maestro del tirachinas. Disparo cargado. Ataque invasivo. Un segundito, gente. Listo. Están llamando, perdón. Ajá. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago el dash ese? Ajá. Esta portal tiene un aspecto maestruoso. Ruinas ancestrales también. Esas es peligrosas. Echemos un pistazo, ve. Espera, toma este escudo de piedra. ¿Vale? No hay tiempo que perder. Escudo de piedra. ¿Cómo bloqueo? Puta idea. Pistalitos y tal. Pim, pam, pum. Una bestia. Voy a matarla. ¡Te estuneo! ¿O no? Me ha muerto. This is cute. Vale. ¿Qué hay aquí? Un poquito de todo, ¿no? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esto, anciano? Es la primera vez que las veo así. Brillando de esta manera. Qué raro. Puedo sentir que me está llamando. Lo típico. Soy el elegido, no sé qué, ¿no? Y se ve. ¿El cerdito ha entrado por aquí? No te puedo creer. La escritura en la piedra dice algo de una prueba. Aquellos que supieren la prueba de Saga recibirán su recompensa, ¿no? ¿La prueba de Saga? Qué curiosidad. Ruinas. ¿Quién habría imaginado que había un palacio tan magnífico enterrado bajo tierra? Parece que ha estado desierto durante muchos años. ¿Fueron los pompos los encargados de dirigir este palacio? Sí. Es donde viven los señores. Pero por alguna razón está desierto. Vale. Mira alrededor. Si hay una manera de abrir esta puerta de piedra... Te rompo esto. Que hay una marca como solar, ¿no? Que hay una puerta que no puedo abrir. Esto va a ser como una mazmorra, ¿no? Rollo Zelda. Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Rotar. ¿Cómo rotar? ¿Rotar o tocar? ¿Qué ponía? ¿Y aquí? Ajá. Vale. Es sencillísimo porque es la primera. Es rollo tutorial, ¿sabes? Vale, 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 vale. Tirar. Toca, 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 toca. Para, 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 pam, pam. ¿Tibera que suena? ¿Tibera? ¿Qué palacio tan magnífico? ¡Eh! Vaya, doce, ¿no? ¡Cuidado! ¡Eh, eh, 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 tramposo. ¡Ah, locos! Vale, aquí hay... Sí, esto hay que resolverlo como si fuese una mazmorra del Zelda. Y luego seguramente al final haya un boss o algo así. Pero, chicos, vamos a darlo por aquí. ¿Vale? Está lindo. ¡Kaku, chavales! Lo tenéis ya disponible. Un juego bastante, bastante divertido. Muy colorido. Desenfrenado. Para toda la familia. Más que para toda la familia, para niños, ¿no? Porque la dificultad y... El aspecto del juego, la actitud del juego... Pero está lindo, tío. Me gusta mucho. Espero que a vosotros también. Si es así, deja tu pedazo de like, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!